Y tú, y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste Capaz de perdonar De cruel y desmiadado De todos te veías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amarte, ser amado Porque estás acabado Que el ánimo me da Maldito corazón Me alegro para sufrir Ni llores que te humillen Antes de gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Todas la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda se ha volteado Callas de corazón No vuelvas a apostar Tu que plotted Comme cambios La vida es la처� No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias.